Ahora le presentamos todos los detalles, se acuerda que ayer la habíamos platicado y le presentamos las imágenes del ensayo de Sigue el Eco, una puesta en escena que como les comentaba, se va a estar presentando todo este fin de semana. Finalmente ayer estrenaron en el Teatro de la Ciudad y de verdad sorprendió, tanto por la historia como por la producción. Aquí están todos los detalles. De esta manera, con una impresionante producción y una apuesta que te engancha desde el primer minuto, fue como los chicos de la parroquia del Rosario presentaron su primera obra musical. Solo Sigue el Eco dejó sorprendidos a todos los asistentes que disfrutaron de una excelente propuesta. Gabriela, no desaproveche la oportunidad de llevarse más que unas fotografías de esta montaña. ¿Cómo supo mi nombre? Pues que le llevas en el café. Este montaje lo tiene todo, música, canto, baile, buenas actuaciones y una excelente escenografía. Pues el público se quedó con el ojo cuadrado, pues en tan solo un apagón de luces, transformaban una simple montaña en una humilde casa y hasta en un barco a vavor, con todo y movimiento. No vamos a defender la bendición. ¡Vamos! Solo Sigue el Eco habla de las aventuras de Gabriela, una joven periodista que ha olvidado vivir el día a día y se concentra solo en su trabajo, y nunca pensó que un simple viaje a la montaña del Eco le cambiaría la vida. No puedo hacer nada sin celular y sin señal de Internet. ¿De qué servirle, viejo demente? Demente, demente es aquel que no está en sí mismo, Gabriela, aquí y ahora. Sin actores de renombre ni grandes inversiones, más de 50 actores en escena y músicos en vivo pusieron el ejemplo. Su trabajo fue extraordinario. Taladiario, Alberto Santos. Solo sigue el Eco, todavía el día de hoy se estará presentando en el Teatro de la Ciudad. De verdad, una muy buena opción para todos los que quieran ir al teatro este fin de semana. Hasta aquí la información de los espectáculos.